Con temor y desconfianza Vivimos todos con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad A donde llegaremos con tanta maldad ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje a la marina El mensaje que traigo es mensaje de amor Escuchen las nuevas del ser creador Le traigo un mensaje a la marina Hasta donde llegaremos no se puede precisar En otra vida nos veremos y sabremos la verdad Le traigo un mensaje a la marina Con tantos conflictos, tanta rebelión Lo bello del mundo muere sin razón Le traigo un mensaje a la marina Maldita ignorancia déjame ya La vida es muy corta y la quiero gozar Le traigo un mensaje a la marina 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 Ay, dime mi hermano, dime cuál será El destino humano, qué cosas traerá Le traigo un mensaje a la marina Todo, todos, 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 todos no traicionan, no se pueden confiar Se encuentra aturdida esta humanidad Le traigo un mensaje a la marina Como el horizonte allá en alta mar Así de lejana está la felicidad Le traigo un mensaje a la marina Gracias por ver el video